¡Hola! Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El famoso planeta X, ese escurridizo mundo que parece que está ahí, a la vuelta de la esquina, pero que está lejísimos y que el hombre está detrás de él desde hace más de 100 años. ¿Existirá realmente? Pues hoy vamos a ver unos estudios que han sido completamente sorprendentes para la comunidad científica y que creo que merecen la pena presentar ante todos vosotros. Han sido astrofísicos de la Universidad de Kindai y del Observatorio Astronómico Nacional de Japón los que han reunido evidencias sobre la existencia de este nuevo planeta, de este nuevo mundo, que estaría radicado en el cinturón de Kuiper en las afueras del Sistema Solar. Han sido, a ver si lo digo bien, Patrick Sofía Likawa y Takashi Ito los que han detallado en un artículo impresionante a nivel matemático y geométrico, los que han expuesto este planeta. Además es que se lo han aprobado en la revista The Astronomical Journal, es decir, lo más de lo más. Y han expuesto que es un mundo, no mucho más grande que el nuestro, pero claro, como lo han logrado y como han sido sus ecuaciones, pues lo han hecho con las herramientas que el hombre ha construido y que llegan donde nuestro cerebro, con lo poderoso y poderoso que es, aún no ha alcanzado. Con la inteligencia artificial. Pero ojo, aquí nos voy a hablar del mítico Planeta 9, del que ya estuvieron detrás de él en el año 2016 los asónomos del Instituto Tecnológico de California, los doctores Michael Brown y Konstantin Batygin porque es que este no es. Resulta que según sus cálculos, el Planeta 9 tendría un tamaño muchísimo mayor de lo que están observando estos científicos japoneses. No, ese no es. El Sistema Solar podría tener otro invitado especial más allá de Plutón y no sería el Planeta 9. Os cuento, porque en su trabajo los astrofísicos japoneses han descubierto que algunos de los objetos del cinturón de Kuiper, esa inmensa senda circular de rocas que manda meteoritos al interior de lo que sería el Sistema Solar y que además nos está aislando del universo, pues es que ha visto que hay objetos que se están comportando de manera tal que gravitacionalmente se está viendo un planeta entre ellos, el mítico Planeta X. Las simulaciones por ordenadores cuánticos están mostrando que este planeta, de confirmarse, porque claro, sería estupendo verlo allí con una cámara pero no podemos todavía llegar hasta allí, pero de confirmarse su existencia de forma visual tendría una masa de 1,5 a 3 veces la de la Tierra es decir, en ámbitos astronómicos, lo que es llamado una supertierra o un mini Neptuno que son palabras un poco cursis pero que exponen perfectamente lo que es este mundo y además es que se estaría moviendo con una inclinación de aproximadamente 30 grados y con una órbita que estaría llevando a este planeta X a entre 250 y 500 unidades astronómicas del Sol es decir, mega lejos ¿y eso dónde está? pues donde Cristo perdió la sandalia, prácticamente imaginaros, una unidad astronómica es la distancia que separa al Sol de la Tierra y de hecho, pues Neptuno se encuentra a 30 unidades astronómicas del Sol estupendo muy bien, pues aquí el planeta X sería mucho pero que mucho más lejano que Plutón y sería incluso visto desde aquí con nuestros potentísimos super megatelescopios podríamos ser unas 10.000 veces más brillante que él es decir, sería super brillante y estaría pues en un lugar en el cual nosotros no podemos todavía verlo pero sí calcularlo y ahí está una de las claves de este programa bien, las simulaciones por ordenador os cuento porque también han dado un dato significativo y es que su mayor aproximación al Sol podría estar entre 200 y 300 veces más lejos que la de la Tierra y su posición más distante, pues entre 600 y 1200 veces más alejada de lo que la Tierra está del Sol con lo cual, pues estamos hablando de un mundo bastante grandote vamos a decirlo así, de una Tierra bastante grandecilla pero que daría una vuelta al Sol cada 20.000 años terrestres nuestros y claro, con todo ello, ¿qué pasa con este? vamos a ver sí, sí, pues se ve a nivel de eso que me llevo yo tan mal con él porque es que resulta que desde mediados de la década de 1990 se han encontrado unos 1100 cuerpos celestes en los confines del Sistema Solar estupendo, están ahí, pero bueno pero es que sería la primera vez que se descubre un cuerpo celeste de un tamaño que fuese, pues prácticamente una supertierra y claro, encima, mucho más grande que Plutón y todo esto calculado de forma exacta con una prueba concreta por tanto, ¿cuál es la clave absoluta de todo lo que se estoy diciendo? pues que ese descubrimiento de Michael Brown y de Konstantin Matijin los americanos, cuando estuvieron ahí observando de cerca a 6 de estos cuerpos celestes y de hecho determinaron, vamos, la liaron en la astronomía diciendo que había un planeta 9 y que sus órbitas es que se estaban agrupando de una forma que no podía darse una casualidad ahí pero estaban dando como una clave una forma matemática para ver este planeta X, no el 9 una forma matemática para calcular lo que ahora en el año 2023 en Japón se ha conseguido y es observar la alineación gravitacional de muchos cuerpos del cinturón de Kuiper alrededor de él de hecho, es que la probabilidad de que esto haya ocurrido de forma casual es del 0,007% por tanto, estos algoritmos están diciéndonos que ahí hay un bichejo una super tierra que sí, que está super lejos pero que efectivamente es el planeta X los norteamericanos en su momento muy bien añadieron un noveno planeta buscando lo que parecían ser alteraciones y lo hicieron con órbita y también con masa también, muy bien de hecho, estuvieron observando las características de las órbitas de cuerpos que hay en el cinturón de Kuiper como por ejemplo Sedna es el cuerpo solar menor número 90377 y Biden el cuerpo solar número 2012VP113 y estuvieron viendo que tenía que haber algo ahí pero no es el planeta 9 estaban dando realmente lo que los ordenadores cuánticos con nuestra super inteligencia artificial que tenemos o que estamos empezando a hacer ahora iban a calcular el famoso planeta X y con ello se pueden descartar efectos gravitacionales intrínsecos del cinturón de Kuiper de esas rocas que hay por ahí ¿no? y ahora en el año 2023 nos hemos encontrado no con el 9 sino con el X increíble conclusión el día que consigamos fotografiarlo pues sin ninguna duda va a ser algo fascinante ¿no? por supuesto no va a ser tanto como cuando lleguemos a Marte no a la región de Cidonia donde están las pirámides como no por supuesto pero si será un momento increíble para la historia de la humanidad el hecho de encontrarse pues un planeta que es casi como el nuestro un poquito más grande pero que el sol lo atrajo en su momento de formación y que ahí se quedó dando vueltas alrededor de él cada 20.000 años nuestros es un planeta que está ahí y que algún día fotografiaremos aunque sea con píxeles me conformaría casi con eso pero sería maravilloso observarlo tal y como lo hicimos con el planeta Plutón y ese maravilloso desierto con forma de corazón que casi como que estaba diciendo pues gracias por venir quizá él pues también tenga otro desierto allí y también tenga otra forma de corazón o de lo que sea y signifique algo para nosotros que estamos tan perdidos en lo que es el amor que es lo más importante del universo nada más es un programa pequeñito que quería hacer para vosotros pero que me ha gustado muchísimo en contarlo y vaya pues creo que es algo que estamos empezando a hacer lo de la inteligencia artificial y que creo que nos va a dar muchísimas sorpresas en el futuro ahora bien si la NASA enchufase sus telescopios en condiciones a Marte nos encontraríamos más de una sorpresa como por ejemplo el número phi en esa región de Cidonia con esa pirámide pentagonal número phi que tengo tatuado en un círculo de las cosechas aquí en mi brazo pero no lo hace y siempre me lo he preguntado por algo será a este planeta X no le podemos coger porque está muy lejos y es muy difícil enchufar el telescopio supuestamente donde está pero si están encontrando las anomalías gravitatorias ya estoy seguro de que dentro de muy poquitos años vamos a poder fotografiarlo y será un momento increíble nada más espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma os invito a suscribiros como no y a darle a la campanilla esa que hay por ahí al like que ayuda mucho a mi a mi canal y nada saludos y suerte para todos y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós Gracias por ver el video.